Me gustas cuando callas porque estás como ausente Y me oyes desde lejos y mi voz no te toca Parece que los ojos se te hubieran volado Y parece que un beso te cerrara la boca Me gustas cuando callas y estás como distante Y estás como quejándote mariposa en arrullo Y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza Déjame que me calle con él, silencio tuyo Déjame que te hable también También con tu silencio, claro como una lámpara Simple como un anillo Te pareces a la noche callada y constelada Tu silencio es de estrella tan lejano y sencillo Me gustas cuando callas porque estás como ausente Distante y dolorosa como si hubieras muerto Una palabra entonces, una sonrisa bastan Y estoy alegre, alegre de que no sea cierto Una palabra entonces, una sonrisa bastan Y estoy alegre, alegre, alegre de que no sea cierto Estrella bastan Una sonrisa bastan Gracias.